Voy a empezar agradeciendo a la señora López de Arroyave la iniciativa de traer aquí esta proposición no de ley, porque el desplazamiento del mundo rural también es un problema de Euskadi. Se está hablando de la España vaciada, pero también hay una Euskadi vaciada o una Euskadi en vías de vaciarse. Y podemos hablar mucho sobre las causas y se nos hará ver que el principal problema es el envejecimiento de la población, pero resulta que el envejecimiento de la población tiene un efecto desigual, no afecta igual a todos los municipios. Y en lo que sí hay un acuerdo, hay un consenso entre los expertos y expertas en materia demográfica, es que las conductas demográficas que hacen que la gente se vaya de un pueblo a una ciudad y no vuelva, tienen que ver con tres condiciones de vida. La primera, la calidad de vida. La segunda, la estabilidad económica. Y la tercera, la compatibilidad o la posibilidad de compatibilizar la vida laboral y familiar. Si en esas tres condiciones haya envejecimiento o no haya envejecimiento, la gente no emigra o emigra. Y con esas tres condiciones no emigra, sin más. Y con esas tres condiciones no emigra, sin más. En las dos, la necesitas no emigra, sin más. Y con esa tres condiciones no emigra, sin más que una crisis no emigra, sino en our own. Y con esa cuci lacked el que era lapromisa. Y bueno, no tenemos 생각을. Que si hay un Hanió, sin más que «de miapan de los empleados» que eraлат стоía, para cumplirlo el momento en la蔬 righteousness. Yo no me he llevado a la misma decepción que la señora López de Arroyabe, porque evidentemente si no compartimos un diagnóstico sobre las causas de la despoblación, difícilmente vamos a compartir las soluciones que son necesarias. Nuestro grupo es crítico porque después de 30 o 40 años de supuesta lucha contra la despoblación, en Euskadi, en Araba, pero también en España, si una conclusión tiene nuestro grupo es que no basta con dar dinero, no basta con hacer carreteras, no basta con hacer llegar el progreso, el supuesto progreso, primero la televisión, a los pueblos, había que hacer llegar la televisión, luego la telefonía móvil, ahora hay que hacerles llegar la banda ancha, que sepan lo que es el progreso de la ciudad. No basta con eso, para frenar la despoblación. Y en España, después de aplicarse esas políticas durante 30 o 40 años, la España vaciada sigue perdiendo 5 habitantes por hora, 5 habitantes por hora. Y por lo tanto es necesario un enfoque transversal y de ahí la importancia de la moción que se aprobó en las Juntas Generales de Araba, de ahí la importancia de la PNL que presentaba Yatsibildu, porque era un acuerdo completo y transversal, y porque además le aplicaba un enfoque interinstitucional. Todas las instituciones tienen que colaborar. Esto no es cuestión de las diputaciones solo, ni de los consejos ni de los municipios, también es del Gobierno vasco. Y por eso nuestro grupo en la enmienda plantea una estrategia vasca de poblamiento rural, porque es necesario que todas las instituciones remen. Pero también es necesario un enfoque participativo. Y aquí es donde hay que escuchar a los consejos, a las cuadrillas, a los municipios, pero también las opiniones de la población. La encuesta que hizo la Asociación de Consejos de Araba, las opiniones de personas expertas, y también las experiencias exitosas que las hay por el mundo, por ahí afuera. Aunque parezca que no, los vascos y vascas no somos los mejores en todo, no lo inventamos todo. Y cuando escuchamos a la población y vemos las encuestas de la Asociación de Consejos de Araba, vemos que lo que se está pidiendo no es más dinero, no es más carreteras ni mejores, son servicios públicos, servicios públicos de calidad. Están pidiendo vivienda porque tienen la competencia de las viviendas residenciales, porque muchos municipios que se están despoblando tienen más de la mitad de las viviendas que son residenciales, no para la gente que vive allí. Están pidiendo educación, pero no solo educación primaria, están pidiendo educación secundaria también, o escuelas unitarias, porque cuando los jóvenes, los y las jóvenes, se tienen que ir a la secundaria, no vuelven al pueblo ya. Están pidiendo atención sanitaria y atención sociosanitaria y también atención a la dependencia para las personas mayores, que ahí sí son cada vez más, porque se van los jóvenes y las jóvenes. Y están pidiendo, una cosa muy curiosa, transporte público. En todas las encuestas de la Asociación de Consejos de Araba dicen, no queremos depender del coche privado, no queremos depender del coche privado, no nos hagan más carreteras, por favor, denos transporte público. Qué curioso, qué curioso. Lo contrario a lo que se ha propuesto históricamente en este país. Y cuando se lee las conclusiones de la Asociación de Consejos de Araba y se plantean las líneas estratégicas generales para un plan de poblamiento, curiosamente la Asociación de Consejos de Araba pone el acento en potenciar proyectos comunitarios, en crear comunidad a través de la mejora de las relaciones vecinales, en fomentar el asociacionismo y en potenciar los consejos, es decir, en descentralizar la administración. Porque el factor diferencial que hace que en una misma comarca haya municipios que se despueblan y otros que no, es la vida comunitaria. Es considerar que tu pueblo es tu comunidad. Y a eso no se hace referencia en ningún sitio. Por eso, llama la atención que cuando uno lee artículos, opiniones de personas expertas, y voy a traer solamente dos para terminar mi intervención, una es del Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Cantabria, Pedro Reques, que dice que las políticas actuales pueden que estén actuando en balde porque las medidas no están dando los resultados esperados por no estar adecuados a las necesidades reales de esos lugares. Es decir, no se está escuchando a la gente. Pero además, cuando se analiza un caso de éxito que ha sido la repoblación, la repoblación o la lucha contra la despoblación de las tierras altas en Escocia, que han recuperado un 22% de población, y uno ve las medidas que han puesto en marcha, pues tiene que se aplican diferentes medidas según la zona y según los nichos de negocio, que en lo que se basan fundamentalmente es en la dotación de equipamientos, en la oferta de vivienda asequible y de calidad, en la disponibilidad de servicios, en la conectividad y las comunicaciones también, pero no solo, pero no solo, y en el emprendimiento y en los trabajadores especializados, no solo en el empleo rural ligado al sector primario. Tenemos además más cerca otro experto, Eduardo Malagón, profesor de la UPV y evaluador de políticas de desarrollo rural, que nos habla de la experiencia de Suecia y nos dice que en Suecia, para repoblar las zonas más despobladas, los alcaldes de las localidades más pequeñas hacían cola para solicitar su cupo de inmigrantes, porque sabían que con ellos podían rejuvenecer demográficamente sus municipios, revitalizarlos económica y socialmente y mejorar así determinados servicios públicos. Por lo tanto, señores y señoras, sabemos lo que funciona y sabemos lo que no funciona, y lo que hay que hacer es tomar la decisión correcta. Erabaki suzena hartu behar dugu, eta horreza gati gureta aldea guztedu, arabako batxar nagusietan hartu zen, aobates, aobates hartu zen, erabakia suzena zen. Eta ausnarketa, sakona, sakon hori, legebiltzarrera ekartzea, ekartzea oso interesgarria da, oso interesgarria zen. Politika sektorialak aldatu, instituzio guztien implikazioa bilatu, eta neurriak antolatu estrategia baten bidez. Badakigu bidea hartu besterik ez dugu behar. Euskal?